Yo soy Julieta Moreno y estoy participando hace un tiempo con Cael y bueno, este es el primer intercambio de semillas que se hace y bueno, voy a contar un poco de mi experiencia como primera vez que veo este intercambio aquí en la Comuna primera vez que se hace fue muy... encontré que a pesar de que no hubo tanta convocatoria me sorprendió que iba a llegar a alta gente con motivación propia y refiere a sus semillas que han conservado de años entonces esto da al pie para hacer mucha... todos los años, hace muchas más instancias de esto porque se ve que la gente acá sigue manteniendo sus semillas, conservándolas entonces es un puntapié inicial para seguir haciendo entonces, bueno, y junto con las tres actividades que uno ve que Cael ya hace o sea, esto va a seguir Sí, sí, preséntese Mi nombre es Felipe y yo hace poco estoy también haciendo parte del grupo del Centro Aeroecológico yo vengo de Santiago hace unos dos años estamos tratando de instalarnos acá en la zona ha sido como un proceso de transición algo complejo porque al empezar a formatar un poco la programación de la cabeza en el fondo desde la ciudad hacia el campo volver a empezar a entender los códigos empezar a adaptarse también con la realidad local eso ha sido como un poco complejo y la idea en el fondo es comenzar a desarrollar más trabajo en el fondo trabajo de conciencia con la gente, con los agricultores de que rescaten la identidad que se está perdiendo bueno, todo lo que la industria y el modelo en el fondo ha ido sometiendo y eso yo creo que en ese proceso estamos ¡Gracias! ¡Gracias!